El delegado municipal de fiestas, Fede Díaz, el hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita, Juan Antonio Torrejón, y el director musical, Miguel Guerrero, han presentado el espectáculo Navidad en Jerez, que la Hermandad de la Borriquita celebrará el próximo 7 de diciembre a las 18 y a las 20 horas en el Teatro Moderno. Un evento en el que el público asistente podrá disfrutar de la zambomba jerezana de la mano del grupo de artistas que dirige Miguel Guerrero. El protagonista de una zambomba navideña que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre en el Teatro Moderno de Chiclana, bajo la organización de la Hermandad, como digo, de la Borriquita, por eso tenemos aquí a su hermano mayor, y con la colaboración de este ayuntamiento. Navidad en Jerez. Jerez, como sabemos, ciudad vecina, ciudad amiga, muy vinculada, o digamos, la principal ciudad de las zambombas navideñas, y por eso vamos a traer un poquito de Jerez aquí a Chiclana este 7 de diciembre. Esta cita se une a las numerosas actividades que desde el ayuntamiento hemos organizado, que ya están presentadas desde hace un par de semanas, y que están expuestas también todas estas actividades en un cubo gigante, como he puesto en la puerta del ayuntamiento, o en la web del ayuntamiento, en chiclana.en, un espacio nuevo que se ha creado donde aparecen todas y cada una de las actividades, toda la programación que hemos preparado para estas navidades, que se va a dar difusión a partir de hoy mismo. Con respecto a este evento, decir que el 7 de diciembre habrá dos pases, si no me equivoco, uno será a las 6 de la tarde y otro a las 8 de la tarde, en el Teatro Moderno, como decía, y serán dos tandas de arte, de muchos Jerez, de muchos pellizcos, y de muchos villancicos flamencos, por supuesto. Muy orgulloso, muy orgulloso de que en Chiclana podamos tener esto, de que esto se una, además, en un año muy especial en cuanto a Zambomba en la ciudad, porque hemos puesto un calendario de Zambomba municipal en el escenario real, en la Plaza Mayor, bastante rico, que pretendemos ir incrementando a lo largo de los años y creciendo en este aspecto. Teníamos que empezar, hemos empezado este año, y además este año llega esta Zambomba por parte de la hermandad de la Borriquita, por parte del grupo y toda la gente, toda la gente de Miguel Guerrero. Está invitado el día 7 de diciembre a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde, a una Zambomba que vamos a tener en el Teatro Moderno. Hemos hecho dos pases porque el Teatro Moderno se nos queda pequeño, la verdad, y afortunadamente porque traemos unos grandes artistas. Los puntos de venta donde vais a poder adquirir las entradas son en La Tapería La Flamenca, en Opticalia Calle La Vega, que está cerquita del teatro. Tenéis también online, las podéis adquirir por Tic Entrada, y en San Fernando, en la Floristería Mala Hierba, y en Norticalia Vejer, nuestro amigo Antonio Vela, que la verdad que gustosamente agradecer a todos los puntos de venta que están participando muy activamente y no tienen ningún lucro ellos para nada, sino todo recaudado va a ser para la hermandad. Como sabéis, nosotros tenemos muchísimas obras sociales durante el año, trabajamos con Cáritas, trabajamos con La Hoya Solidaria, y todo esto, gran parte de este dinero va a ir destinado a esa obra social. Os voy a dejar también, bueno, os quiero agradecer también a Miguel que haya venido, que os puedo decir, por vídeos que podéis ver en las redes sociales y por lo que hemos visto, que traen un espectáculo muy bonito. Vamos a ver artistas de grandes, grandes artistas dentro del escenario y agradecidos que nos hayan dicho que sea desde el primer momento y que cuenten y que puedan venir a Chiclana a traer un poquito de Jerez a nuestra localidad. Os dejo un poco con Miguel que nos explique qué es lo que va a hacer el día 7 en el Teatro Moderno. Que venimos con muchísimas ganas, que esto es el principio, si Dios quiere, de muchos años, que tengamos de soniquete y de ganas de pasar la Navidad aquí con vosotros en Chiclana, tierra vecina de nosotros, que sé que se canta muy bien aquí, se come de lujo, y así que muchísimas gracias por invitarme a vosotros y nada, lo único que podéis hacer es estar aquí hoy acompañando a vosotros.